Me da mucho gusto de que por fin vayan a ser padres, y yo abuela, por supuesto. Sí, a mí igual me pone muy feliz, mamá. Pero bueno. Oye, Lorena, como que tú no eres muy sociable que digamos, ¿no? Pues, creo que no mucho. Ay, sí, estoy de acuerdo. Por eso cuando nazca el bebé, nosotras le vamos a enseñar para que no sea igual de pesado que ella. Es la verdad, mija. Amor, antes de que te vayas a bañar, oye, la verdad es que no te diste cuenta, pero sí me sentí incómoda con el comentario de tu hermana y de tu mamá. Ay, amor, no creo que lo hayan hecho para molestarte, pero mira, para que estés más tranquila le marco para decirle. Bueno, hola, mamá. Oye, te quería decir algo. Es, pues, de Lorena. ¿Qué pasó, mija? ¿Ahora qué? A ver. Pues es que se sintió incómoda por el comentario que le hicieron del bebé, de que ustedes le van a enseñar, de que, pues, es poco sociable y todo eso. Ay, a ver, tu esposita está exagerando, ¿eh? Como que el embarazo la tiene sensible. Sí, pues es que no entendemos por qué no puede ser normal y llevarse bien con todo el mundo, como todos. Ay, mamá, no seas así. O sea, no seas así nada, mi amor. O sea, yo te estoy diciendo la verdad. Aparte... ¿Sabes qué? Ya no quiero escuchar. Amor, está bien bueno el pastel. Oye, amor, ahorita que puedas, ¿me das otra rebanada, por favor? Nadie le va a decir nada. Aliméntate bien. Tragando así vas a engordar cañón. Y después del embarazo, uff, vas a quedar gorda. Oye, María, pero voy en los primeros meses y me he estado alimentando bien. Pero lo que tú no sabes es que no aguanto todo, me la paso vomitando. Y pues el pastel sí lo tolero. ¿Y qué tiene de malo que me coma una rebanada? No me dijeron que me fuera a pasar algo. Entonces... ¿Qué está pasando? Yo solo digo que deberías de ser como mi tía. Es todo. Pues sí. Ay, amor, me emociona mucho que ya en unos días van a ser. Ya sé, mi amor. ¡Hola, mamá! Ay, hola, suegra, cuñada. Hola. Ay, desde afuera escuchamos cómo hablaban acerca de cómo ya van a ser y todo eso. ¿Ya por fin te estás cuidando? ¿Estás tomando los pasos así como te dije, como mi tía, para que no te pongas toda gorda y quedes así bonita como ella? ¿Sabes qué? Ya me cansé, María. Estoy harta de que me compares. Eres una persona bien entrometida. Mi hija, ¿cómo te atreves? Ah, sí, sí me atrevo. No quiero que opines sobre mi embarazo. Ok. Y mucho menos llamarme gorda. Tú ni siquiera estás embarazada y mírate cómo estás. Es que, ¿cómo has tenido el descaro de decirme todo eso? Ya, aleja tu mala vibra de mí, ¿ok? ¿Te gusta o no voy a ser la madre de tu sobrino? Y lo voy a criar de la manera que yo considere correcta. ¿Entendieron? Pues fíjate que sí opinamos, porque va a ser mi nieto y va a ser su sobrino. Podemos decir lo que nos pegue la gana, ¿entendiste? No puedes criar un niño poco sociable. Y, mijo, de una vez te aviso que no va a ir a ningún jardín para niños, ¿ok? Lo vamos a criar nosotras. Ay, mamá, pero... Amor, permíteme. Ustedes no tienen ni voz ni voto para su crianza, ¿ok? El bebé es mío y yo lo voy a criar. Y si no les parece, la puerta está muy pinche ronda ahí frente a ustedes, ¿ok? Pues sí, nos vamos. Gracias al cielo. A la chingada. Y si no les parece, la puerta está muy pinche ronda ahí frente a ustedes, ¿ok? Y si no les parece, la puerta está muy pinche ronda ahí frente a ustedes, ¿ok? Y si no les parece, la puerta está muy pinche ronda ahí frente a ustedes, ¿ok?